Muy buenas perlas, aquí estamos de nuevo en este canal de YouTube en el que os traemos las mejores aplicaciones, noticias, tutoriales sobre dispositivos IOS. Hoy os vamos a enseñar a grabar llamadas en el iPhone. Sí, una cosa que parecía imposible, pero que ya es posible gracias a una aplicación y esa aplicación no es otra que Skype. Tenemos una nueva función que nos permite grabar la llamada o videollamada o multiconferencia como queráis llamarlo y guardarla en vídeo en nuestros dispositivos IOS y la verdad que es una gozada poder hacer esto y ya mucha gente estábamos esperando el tema, la verdad. Y la verdad que aquí la legislación española por lo menos prohíbe grabar a escondidas una llamada, pero bueno, esta aplicación las graba y da señales de que, bueno, a la persona con la que estás grabando le aparece un cartel como que está grabando la llamada. Pero bueno, que al final del vídeo os vamos a dejar una perlita que seguro os va a encantar y que seguro va a hacer que uséis esta aplicación y grabéis la llamada de esta manera. Venga, vamos a ello. Bueno, pues ya estamos en Skype, dentro de Skype, en los dos móviles, cada uno con su perfil diferente y nos damos una llamada y vamos a mostrar cómo se graban las llamadas, ¿vale? Vamos a mostrar cómo se graban las llamadas de audio, pero las de videollamadas y tal también se graban igual, ¿vale? De esa manera, de la misma manera que vamos a mostrar ahora. Entonces vamos a hacer una llamada, ¿vale? La cogemos y ahí estamos ya hablando, ya estamos conectados los dos, ya está conectado, ¿vale? Para hacer la grabación de llamada, lo que tenemos que hacer es darle al más, ¿vale? Le damos aquí y aquí abajo a la derecha tenemos la opción iniciar grabación. Por lo tanto, se inicia la grabación, como podéis ver aquí, y a la persona interlocutora también, ¿vale? Lo demuestra que estamos grabando. ¿Esto qué pasa? Que si tienes el teléfono, es una llamada de audio y tienes el teléfono en lo que es la oreja, no lo ves, o sea que puedes grabar sin darte cuenta de que te están grabando, ¿sabes lo que os quiero decir, no? En una videollamada sí que se ve claramente que estamos grabando porque aparece el cartelito y lo vemos, pero cuando lo tenemos en la oreja, ¿no? Entonces es una manera también de... Bueno, luego lo comentaremos al final del vídeo, ¿vale? Entonces una vez que se graba la llamada, nosotros colgamos, podemos también parar la llamada, la grabación en cualquier momento y seguir y continuar hablando, ¿vale? Y una vez que queremos acabar con la llamada, pues colgamos, ¿vale? ¿Y dónde se va esa llamada grabada? Pues se va a ir al timeline de esta conversación, ¿vale? Entonces, cuando vamos al timeline, como podemos ver, a los chats, vemos aquí llamada finalizada, aquí podemos ver la llamada grabada. ¿La veis aquí? Se está descargando. Aquí se puede escuchar perfectamente la grabación. La persona, si tiene el teléfono en la oreja y no has visto que la hemos grabado, en este momento sí que se da cuenta. Como podéis ver, en las dos conversaciones aparece la llamada. ¿Qué pasa? ¿Esta llamada la podemos grabar en nuestro teléfono? Sí. Una vez que la tengamos aquí descargada, le damos aquí abajo, al botón de compartir, como podéis ver, le damos a guardar. Sí, claro que sí. Y se guarda en un archivo de vídeo. Eso sí, se guarda en un archivo de vídeo, no se graba en un archivo de audio. Así es que así de sencillo es grabar llamadas en el iPhone. O sea, así de sencillo. Eso sí, a través de Skype. ¿Qué os ha parecido? ¡Súper sencillo, como siempre! La verdad que es una manera fantástica de grabar una llamada. Eso sí, las dos aplicaciones, las dos personas tienen que usar Skype. Las dos personas, o las varias personas que estén en la multiconferencia, como queráis. Entonces, ya sabéis que cuando se graban las llamadas, aparece un cartelito arriba en el que pone que se está grabando. Pero os decimos una cosa, que esta es la perlita que vamos a dejar. Cuando tú llamas por Skype y llamas y hablas, o sea, una llamada de audio, la persona que tú conectas con ella, se pone el teléfono en la oreja. Entonces tú, si te pones a grabar la llamada en cualquier momento, ella no se da cuenta. No se da cuenta hasta que termine y luego en la timeline sí que aparece lo que es la llamada. Pero mientras está grabando y ella está con el teléfono en la oreja y tú le das a grabar, no lo ve, no lo ve. Si fuera una videollamada sí que lo vería, pero de esta manera no lo ve. De esta manera podemos grabar de manera oculta, entre comillas. Pero la cuestión es esa, que si la persona no se ha dado cuenta de que está grabándose, pues culpa suya, porque tú has avisado sobre la pantalla de que estaba grabando. O sea, que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, sobre todo las llamadas de audio. Las videollamadas, y eso no, porque hasta ahora sí se nota. Pues nada, esperamos que os haya gustado este vídeo. Y nada, en breve más y mejor en este canal de YouTube, que ya sabéis, está hecho y pensado solo para vosotros. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!